Bueno, vamos a iniciar el tema del metrado de aparatos sanitarios. En este caso vamos a regresar a otro proyecto que hemos visto en el taller. Si lo han visto en el taller, nuevamente lo vamos a ver. Lo que sucede es que este archivo que ustedes ven aquí, es un archivo muy interesante porque tiene muchísimos problemas. Es un archivo de un colegio que alguien me envió hace muchos años, perdón, mi amigo William, me mandó hace muchos años y quería aprender a medir los elementos. En esas épocas yo tampoco sabía mucho, así que aprendí muchísimo con este archivo y por eso se los comparto. Primero que nada, para poder ver mis elementos sanitarios, recuerden que yo tengo que estar en una disciplina sanitaria. En este caso me voy a una disciplina de fontanería. De tal manera de que mis elementos arquitectónicos se hachuren o se transparenten y pueda notar que mi proyecto tiene elementos sanitarios y demás. Otra de las cosas muy importantes que entender es que esta clase de proyectos, esta clase de elementos, tiene seguramente errores. Y para encontrar esos errores yo puedo irme a la cinta de analizar y en la cinta de analizar ustedes van a encontrar este simbolito arriba que se llama opciones de desconexión. Si le ponen tuberías van a poder ver todos los lugares donde las tuberías están abiertas. Fíjense, va a cargar en un momento más y me va a mostrar todos los lugares donde mis tuberías no están bien conectadas o están mal conectadas. Si le dan un poco de revisión, se van a dar cuenta que hay muchísimos errores en este proyecto. Es decir, que se vea bien no significa que esté bien. Entonces hay un tema que es la auditoría de mi proyecto. Este proyecto tiene instalaciones sanitarias, eléctricas, como ejercicio, lo pueden ir metrando. Lo que yo quiero es solamente hacer el tema de los aparatos sanitarios y voy a hacer esa tabla. Entonces en la cinta de vista yo voy a generar una tabla de planificación de cantidades. Esta va a ser del tema de los aparatos de fontanería, que están por aquí, aparatos sanitarios. Y le voy a poner la tabla que corresponde, tabla 1, aparatos sanitarios. Ya sabemos que aquí nosotros tenemos que elegir los elementos que yo quiero que vayan en mi tabla. Familia, tipo y recuento, por ejemplo. Si yo genero hasta ahí nada más, voy a tener un listado de todos los elementos que hay en mi proyecto. Y lo que voy a hacer es generar un resumen. Le voy a decir que los agrupe por familia, que los agrupe por tipo y que no me muestre los totales generales, que no me detalle todo. Que me haga un resumen. Y me doy cuenta de que mi proyecto tiene 69 aparatos. Perfecto. Este es el metrado general de mi proyecto. Recuerden que el tema del orden es lo más difícil. Se los vuelvo a mostrar en clasificación y agrupación. O pueden retroceder este video y vean cómo lo he agrupado. Hay que entender ese orden muchísimo. Primero por familias y luego por tipos. Pues lleguemos hasta aquí. Lo que vamos a hacer es agregarle el nivel. Listo.